Y continuamos cierre de edición en México, donde se vive una crisis humanitaria. Miles de migrantes que intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos han sido devueltos a Chiapas. Están condenados a vivir de por vida en un centro de detención, como nos dice María Teresa Sarabia. En el rostro de Amado Ramírez se dibuja el cansancio, el temor y la frustración. Este padre hondureño lleva varios meses encerrado junto a su familia en el centro de detención de Tapachula, Chiapas, esperando su permiso para cruzar México y llegar a la frontera de Estados Unidos. Pero se cansó y junto a unos 2.000 migrantes de África, el Caribe y Centroamérica, se lanzó a la carretera. Decidimos salir de Tapachula, caminar con mis hijos, ando con mi familia acá y decidí caminar por eso, porque no podemos, estamos estancados. Pero no pudieron llegar muy lejos. La Guardia Nacional y los agentes de migración dejaron caminar 12 horas, más de 12 millas y media desde el centro de Tapachula hasta las afueras de Huxtla. Y cuando estaban ya cansados, los detuvieron y arrestaron, incluyendo a las mujeres embarazadas, ancianos, niños y madres que llevaban bebés. Señora, avance por favor, ya está espantando a sus hijos, señora. Algunas personas se dispersaron por el monte, poniendo en riesgo sus vidas, como le ocurrió a este migrante de la República Democrática del Congo, que cayó en un agujero y se fracturó el tobillo. Lo que sucedió aquí fue una auténtica cacería humana. Amado Ramírez está frustrado. Lo devolvieron junto a su familia al centro de detención de Tapachula. El muro de contención ordenado por el presidente Donald Trump dio resultado. El gobierno de México obedeció y no dejó pasar a nadie. María Teresa Sarabia, Cierre de Edición.